¡Hola gente! Pues que el otro día hice un pedido a Maquillalia y digo, oye, pues les voy a enseñar las cositas de todo lo que me he comprado a mi gente que me he comprado, oye bastantes cosas y así os creo un poquito de ansia viva de esa que a mi me gusta bueno, empecemos a ver, empezamos primero por una paletita pequeña bueno, pues es una paletita de I help make up, que es una paleta de bronceador e iluminador ¡Hola! ¡Hola guapán! Voy a coger unas cosas, mamá en mi niña mayor bueno, pues yo sigo una paletita pequeñita de eso, de bronceador e iluminador que yo de estas no tenía ninguna pues oye, paletita luego me compré de la cama también de W7 me compré un un labial un labial rojo que bueno, yo os diría el nombre ¿sabéis? pero es que es que no lo leo pero bueno, que es rojo ¿vale? ¿pero qué haces, mamá? enseñando las compras que el otro día me hice en Maquillalia pero no las estás abriendo no las están viendo bien hombre, están viendo la caja pero la caja no importa lo que importa es lo de dentro y no lo ven, mamá pero es que no lo puedo abrir pero es que no hay rayos X ya, pero es que no lo puedo abrir porque es que hay algunas cosas que van precintadas pues ábrelas si son pa' ti que no que no son pa' mí pa' mí pues no ¿y para qué? oye, os he presentado a mi niña la va a devolver no, no, la voy a devolver ¡Hola, gente! ¡Qué graciosa! esta es mi niña mayor se llama Ada ya conocíais a Lena ahora conocéis a Ada pero cariño escúchame una cosa bueno, escucharme todos, eh escucharme todos que aquí viene notición ¿tú lo quieres saber? que voy a hacer un sorteo ¿en serio? ¿con todo esto? por eso no las abres por eso no las abro ¡qué guay! ¿cómo las voy a abrir? si es para alguien de mi gente ¿y cómo va a ser el sorteo? ¿cómo lo vas a hacer? pues bueno, primero vamos a enseñar los productos ¿no? ¿o qué? ah, bien, bien los enseñamos bueno, que ya vamos a enseñar la paletita esta un pinta labios esto es una sombra en crema de las que a mí me gustan de Catrice que es una sombra en crema de estas con con textura mousse mousse un color precioso bueno, no lo veis pues ya lo veréis ¿a quién le toque? un colorete de Physicians esto yo no sé pronunciar Physicians Physicians Formula precioso este lo tengo yo un contorno bronceador de la marca HIN que os tengo que hacer un vídeo de la marca HIN que hay productos ojean no sé cómo se pronuncia esto que tiene productos muy buenos y voy a hacer un maquillaje completo que ya tengo todos los productos ahí preparados un contorno bronceador chulísimo unos delineadores bueno, son delineadores son más bien como sombras en crema estas también las tengo yo hay una verde y una morada para ponerlas debajo de la sombra y entonces luego poner la sombra en polvo encima tú ves que este truco no te lo sabes no, no me tiene que enseñar quemas, quemas ah, bueno, mira este también la tienes tú, ¿no? este es mi primer de sombras preferido que os he comprado uno para que lo probéis el de Milani aquí cerradito para vosotras bueno, para una he comprado también el pincel número 4 de W7 que es uno de mis preferidos para marcar aquí la cuenca pincelito al canto también ¿vale? ¿qué más? he comprado también uno de mis delineadores preferidos en pincelito que es de la marca Essence negro esto con el que te hago a ti muchas veces es el eyeliner 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 ¿qué me lo tienes que hacer? dale ¿le empezamos a pedir? esta edad es increíble porque aquí no hacen nada más que pedir pedirme pero bueno es muy graciosa bueno, también he comprado que también me encanta delineador para la línea de agua superior línea de agua inferior de Essence también que es el Loglastin que esto dura la vida negro, negrísimo no se mueve muy buena opción también para uno de vosotros vosotras ¿vosotras? que guay oye que también hay hombres que me ven que guay si esto con un chico hombre pues a molaría pero claro son los menos pero bueno todos están en el bombo en el bombo en el bote claro en el bombo ¿qué cómo lo vas a hacer? espera, espera que veas ah, vale, vale que veas este, este el más grande la paleta Blazing de W7 la paleta Blazing que de esa uno os he hecho review porque pedí dos una pa' mí y una pa' una de vosotras vosotros y tiene unos colores preciosos es la es la imitación de la de es que no me acuerdo bueno lo pondré por aquí que no me acuerdo cuál es que W7 sabéis que hace muchas imitaciones y eso bueno todo esto todo esto para alguien es un montón en una cajita zanmona que lo preparo yo unas cosas monísimas bueno y si lo quieren ¿qué hacen? pues mira vamos a ver primero tienen que darle like pero eso siempre eso siempre siempre hay que darle manita arriba de esta estar suscritos al canal porque si no ¿cómo se van a enterar? suscribiros al canal Lamparito Meren pero se van a enterar de cuando ah y tienen que activar la campanita que no se os olvide cuando os suscribáis al lado hay una campanita pues le dais a la campanita para que os avise de cuando subo un vídeo y luego pues que ay quiero saber desde donde me veis es que me hace mucha ilus por comentarios te lo ponen claro en los comentarios debajo del vídeo al final de todo al final de abajo de todo están comentarios y allí pues ponerme de donde me veis de que país de que lugar del mundo mundial mira si hago así la tapo de que lugar del mundo mundial me veis y que me digan que 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 producto de los que van dentro del paquete de sorteo que los tendréis todos relacionados en la cajita de información eh cual es el producto que más ilusión os hace probar o yo que se decirme pues mira que yo no encontraba la prebase pues por fin la voy a probar hombre tu pincel preferido que guay yo que se yo que se ponerme ponerme lo que queráis yo abierta a todos importante importante no contestaré a ninguno de los mensajes de este vídeo es que si no también entro de sorteo yo hombre pues estaría guay no que me tocara a mi pero no me ha tocado a mi vale entonces desde aquí ya mi niña y yo os agradecemos la participación os agradecemos todos vuestros comentarios y participar y participar bueno y escuchadme una cosa solo una solo una ¿por qué? ¿por qué estoy haciendo este sorteo? porque no sé ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? es que no te creas tú que no me sigue mucho ella se ha suscrito pero no te creas que me sigue a mi mucho que tiene una vida social como esto cariño ¿por qué? porque ya somos más de 3.000 suscriptores 3.000 y pico que este vídeo nos ha costado un poco grabar 3.000 y pico no no que nos ha costado porque lo estamos grabando así improvisadamente ahora ¿no? pero que es que llevábamos ya unas semanas que quería yo grabarlo pero no era entonces yo dije a los 2.000 hago otro sorteo porque ya hice uno a los 1.000 pues es que los 2.000 los 2.000 han empezado a subir y ahora ya somos 3.000 y pico digo se me va a volver a pasar el arroz a los 5.000 oye que se me olvida una cosa importante ¿cuándo? ¿cuándo acaba? ¿cuándo acaba el sorteo? espera que me apunto la fecha porque es que no sé ni el día que estamos a ver hoy es 15 de julio domingo 15 de julio y este sorteo estará activo hasta el domingo que viene que es día 22 22 muy bien cariño vale ha sumado 7 así rápidamente vale 22 de julio a las 12 de la mañana se acabó el sorteo a las 12 de la mañana sortearemos quién es el ganador y lo diremos también os lo diré os saldrá vamos que en un vídeo de youtube que haremos el sorteo aunque no será en directo porque yo lo grabaré a las 12 pero luego lo tengo que editar para subirlo es que suelto cada rollo es que suelto cada rollo pero a mi gente me quiere un montón vale vale repetimos darle a like a este vídeo estar suscritos al canal poner un comentario diciendo de dónde me veis y cuál es el producto que sorteo que más ilusión nos hace y domingo 22 de julio 12 de la mañana se acabará el sorteo bueno todo esto lo voy a dejar escrito en la cajita de información aparte para aquellos despistados que están tan emocionados con el sorteo que están dando botes por todo el pasillo de su casa diciendo lamparito meri en hacer un sorteo y me va a tocar a mí porque esto pasa claro esto a mí me pasa pues yo entiendo que a mi gente por lo vecino pasa bueno oye que esta es mi niña que me hacía ilusión grabar un un vídeo con ella y he dicho uuuh ha subido para acá espérate oye uuuh mira de aquí es de donde la cuelgo eh bueno pues eso que que pasa que te habías quedado sorprendida dice mi madre estas cosas no las hace claro como que no enseña ya hacer los roches esos que a ella le gustan bueno despedimos el vídeo vale tú sabes como despido yo los vídeos no mira tenemos que hacer así adiós gente no 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 decimos como decimos chao ay haciendo así sí y luego mandamos un besito así vale una venga que vamos a despedir eh una dos y tres chao 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 Gracias.